Seguimos con más información y en esta ocasión con nuestro segmento ECO en el que les vamos a contar que se encuentran abiertas las postulaciones al premio Sacha, que es una iniciativa forestal que galardona proyectos de uso responsable del bosque a esas acciones que sean socialmente justas, ambientalmente amigables y económicamente rentables. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Palacios, el exrepresentante del Grupo Promotor. Gracias en realidad por aceptar nuestra invitación. ¡Qué gusto! María Antonieta, muchas gracias. Un placer estar en su programa. Este evento, Juan Carlos, es organizado por WWF, por Plataforma Ecuador Forestal, OIT, Organización Internacional del Trabajo, INVAR, Ecuador Forestal, CEFOVE, FSC, Cooperación Alemana y JIS. Espero no haberme olvidado de ninguna organización. ¿Con quién han realizado ustedes alianzas? Bueno, efectivamente, usted ha comentado el Grupo Promotor. Sin embargo, nosotros tenemos una serie de alianzas, tanto con ministerios como el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias, ProEcuador, y además una serie de asociaciones que tienen que ver también con la construcción sostenible. Estamos con Camicom, estamos con el Colegio de Arquitectos del Ecuador, con AIMA, con Azoteca, y una veintena de organizaciones más que en este momento resultaría bastante largo también irlos comentando. Tenemos también una serie de apoyos que nos vienen desde organizaciones internacionales, porque en esta segunda edición el programa ya trascendió las fronteras nacionales. Ahora, ¿qué significa Sacha, Juan Carlos? Sacha es una palabra quechua que significa bosque, que significa convivencia del hombre con la naturaleza. Es una palabra que no se puede definir fácilmente con las palabras castizas, pero en definitiva significa esa convivencia que debemos tener los seres humanos con la naturaleza. ¿Y cuál es el objetivo de esta edición? Esta edición tiene ocho categorías y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es premiando a las mejores prácticas forestales y uso responsable del bosque en estas ocho categorías que tienen que ver con manejo forestal sustentable, plantaciones forestales responsables, tiene que ver con investigación forestal, comunicación forestal, uso innovador de la madera, construcción sostenible y también una categoría que está dedicada a los gobiernos locales que tiene que ver con el arbolado y el paisaje urbano. Ahora, una de las categorías es construcción sostenible. ¿En Ecuador ya tenemos esta cultura, Juan Carlos? Efectivamente, le debo comentar que con el Colegio de Arquitectos del Ecuador se ha desarrollado ya desde hace muchos años un proceso de incluir materiales sostenibles dentro de los diseños y es por eso que en esta edición tenemos, y le cuento aquí como una primicia, el Colegio de Arquitectos está lanzando un programa, un concurso para generar el pabellón Sacha, que es una unidad fabricada, construida exclusivamente con materiales sostenibles en donde la madera es la principal materia prima para la construcción de este pabellón. Este pabellón va a estar exhibiéndose durante los tres días del evento de Sacha y luego va a pasar a ser la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Esto nos da la idea de cómo ya los profesionales ecuatorianos, tanto del diseño como de la construcción, están vinculados ya a esta necesidad de la utilización de los materiales sostenibles. Ahora, ¿en nuestro país existen industrias forestales sostenibles, Juan Carlos? Sí, María Antonieta, efectivamente tenemos empresas con responsabilidad social, ambiental y son básicamente las que en este momento están proveyendo de las materias primas de origen legal, que son las que permiten que el día de mañana se tengan estos productos, no solamente de construcción, sino también una serie de otros productos. Todos conocemos que la madera la utilizamos nosotros desde cuando nacemos en nuestra cuna, obviamente a través de toda nuestra vida. Entonces, estas empresas que actualmente son micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, tienen una responsabilidad social. No podemos hablar del conjunto total, porque obviamente el ideal sería que todas las empresas estén dentro de este concepto, pero poco a poco van migrando muchas empresas que no han estado en este concepto, van migrando ya a este concepto, que es un concepto no solo nacional, sino internacional. Debemos destacar también que tienen la oportunidad hasta el 15 de septiembre las personas o empresas que quieran participar. ¿Qué deben hacer? Bueno, en este momento pueden entrar al sitio web www.premiosacha.org y postular sus proyectos. Perdón, tuve un error. Es www.premiosacha.org Perfecto, se entendió en todo caso. Muchísimas gracias Juan Carlos por acompañarnos y bueno, ahí tienen la información nuestros amigos televidentes. Gracias de verdad y éxitos con esta iniciativa. Muchas gracias a usted.